Ya está grabando Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga Bienvenidos a este experimento raro que vamos a hacer el día de hoy Muchas, muchas gracias a todos los que se están conectando Estamos grabando esto, estamos transmitiendo en vivo Y grabando al mismo tiempo Un simple y sencillo jueves de la semana Está padre esto del stream Entre semana, entonces pues bueno ya lo aplicamos Y pues nada, queremos hacer un experimento Vamos a hacer un experimento Para ver si incorporamos una nueva sección al podcast Y les tengo una sorpresa Porque no estoy nada más solo en este No estoy yo solo en este stream semanal Me acompaña mi inseparable amigo del podcast Vincent Vega, al cual van a poder ver En este momento a través de Skype ¿Qué onda bro? ¿Qué onda bro? ¿Qué tal? Déjame oculto a mis otros contactos wey Porque si no van a empezar a trolear a las viejas y así Este, pero no sé cómo ponerte Pincha Skype wey ya me cagó Pero bueno a ver No hay alguna manera de No hay alguna manera de hacer un floating window de esta madre Sí, sí, sí hay Y se hace cómo wey Comparta su pantalla Agregue gente No, en la parte de abajo te aparece una flechita Ajá Que es mover barra lateral Blanca Ah ya, buenísimo ¿Ves wey? Yo siempre Por eso dije que tener un compañero de podcast que sea ingeniero es lo mejor Este Pues nada wey A ver Vamos a dar un poquito de De previo O de De explicación de qué es lo que quiero hacer Quiero que hagamos un experimento ¿Qué wey? Este La producción que salga hombre A ver Ah, no Entonces que no salga Oye hermano Pues nada Somos Vamos a dar un poquito de contexto Para que después no digan Pinches copiones Y la fregada Pues nada Somos fans de Un podcast Que se llama The Totally Wrath Show Que es algo así Tigo traducido al español Sería algo así como El show totalmente chingón Y este Que es de Alex Albrecht Jeff Katana Y Daniel Trachtenberg O algo así se pronuncia Estos tres dudes Que hacen un podcast semanal Donde hablan de cosas super nerds Y Perdón El podcast es diario Tienen un episodio diario Y Y pues En el episodio de ayer Hicieron algo que hacen Casi Una vez al mes Y es una de las cosas que a mi más me pueden encantar wey Porque es súper súper chingón Es Jugar un juego que se llama What is that? O Traducido al español ¿Qué chingados es eso? Te voy a hacer un poquito más pequeño amigo Ok Y bueno ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en lo siguiente Consiste en que Yo selecciono Una imagen Geek O una imagen de cultura digital Por llamarlo de alguna manera Una imagen Que Este Representa algo De los temas Que pues tú y yo tratamos En nuestro podcast Puede ser Cine Geek Pueden ser videojuegos Pueden ser Este Bueno Cualquier imagen Que represente algo De la cultura Y de los temas Que hablamos En nuestro podcast Por cierto Antes de que vaya a pasar Si se corta el stream Les pido una disculpa De antemano Pero Estoy conectado A una A un carrier Llamado Cablevisión Que Es algo así como La mierda más grande Del planeta Y se va el internet Aquí en la oficina Casi cada hora Entonces bueno Les pido una disculpa De antemano Si se corta el stream Pero bueno A los que están en el chat Ya acompañándonos Bienvenidos De verdad De hecho Déjame les pongo aquí Bienvenidos Nos van a ayudar Con este juego Porque Es un experimento Que queremos hacer Para ver Que tan bien nos queda Y ver si lo podemos Implementar En el programa Y pues Hacer esto en el programa Amigo Que te parece Como una especie de sección Pues no sé si sección Para cerrar el programa O una sección Al principio del programa Todavía no lo tengo Muy claro Pero sería como que Una sección Para poder interactuar Con la gente Que nos acompaña En el chat Que te parece Suena bien Vamos a interactuar Vamos a ver Que tan divertido Le parece a la gente Oye ¿Tienes audio? Ah si Te dejé de escuchar No ¿Sabes que? Que a lo mejor Tengo A lo mejor Tengo eco En tu A lo mejor Tengo eco Por tu voz Este Por eso traigo Los audífonos Para no llegar eco Dice que Vincent Vega Casi no se escucha Tienes que hablar Más recio Viejo Ok A ver Este Nos decías Pero nos decías Muy recio Más recio Ahí se oye mejor Ah Sí Dice que Que tienes que hablar Más Dicen en el chat Que tienes que hablar Más recio O acercarte Al micrófono A ver A ver ahí Yo creo que así Va a estar mejor ¿Y qué tal? ¿Qué opinan? Ok Bueno ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? Bueno Para la gente De todas maneras va a quedar esto en una versión grabada Y pues igual les escucha de igual de la chingada Pero ni modo Bueno Amigo Vamos a empezar Pues nada ¿En qué consiste el juego? Les decía Voy a presentar una serie de imágenes en la pantalla Que ustedes van a poder ver Y La idea es de que ustedes puedan Adivinar De qué se trata Esta imagen Voy a ir Tienen cuatro oportunidades De manera que puedo ir subiendo La facilidad De interpretación De las imágenes Esto se logra a través de un filtro De Photoshop Llamado Cut Off Y pues nada A ver qué les parece Recuerden Pueden ser imágenes Relacionadas con Cultura Geek Cultura Nerd Películas Obviamente Películas Pues relacionadas Con los temas que tratamos Tú y yo en el programa Amigo Etcétera Entonces Preparé cuatro imágenes Esperando que puedas ¿Qué pasó? Comedias románticas Comedias románticas De Jennifer Aniston Exacto Grandes películas mexicanas De los bichirs Claro Películas de los bichirs Güey A huevo Pero bueno Este Vamos a intentar La primera imagen ¿De acuerdo? Está todo mundo listo Ok Venga Venga Ok Ahí va la primera imagen ¿De acuerdo? Y la imagen es Déjenme la hago Un poquito más grande La imagen es Esta Comienza la magia A ver en el chat En el chat Que nos digan ¿Qué, qué, qué ¿Qué les parece que sea? ¿Qué dije Porque eran los niños? No Ahora Pueden pedir Que haga Un segundo filtro Para que se vea Un poquito mejor ¿Qué es? No hay pista De si es videojuego Si es película ¿Qué? Pues tienes que hacer Tu mejor esfuerzo Amigo Tal vez Tal vez quieras Que pase al siguiente filtro Por favor Dicen en el chat Que si es Call of Duty No No es Call of Duty Va El segundo filtro Una Dos Tres No, no es machete No, no es machete Ok De hecho En el chat Pato Pitufo Lo tuvo también Bien Dijo que era Metallica En los Simpsons Muy bien Este Dice Gilbert Que él lo dijo Primero Gilbert también Híjole En el timeline del chat Se ve primero El de Pato Pitufo Sí, con la pena Sí, con la pena En el timeline del chat Aparece el primero Pato Pitufo Este Bueno Vamos con la siguiente ¿Qué les parece? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿O no? ¿Me oyes Jorge? Sí, sí Está divertido ¿Me oíste o no? Sí, sí te oigo Bueno A ver Va la segunda ¿Quieren la segunda? Por favor Déjame Le estoy ajustando El tamaño Señores y señores Una Dos Tres ¿Qué es gente del chat? ¿Cómo me divierto wey? ¿Es una M de meteoro? ¿Una M de meteoro? No Dicen en el chat Que si es Es algo relacionado Con Ubuntu 11.04 No Y qué orgullo Que nuestros seguidores Sean tan nerds wey ¿Quieres? No sé ¿Quieren el siguiente filtro? Sí Una ayudadita Por favor Va el siguiente filtro Ahí está el siguiente filtro Ah y amigos Si no Híjole A ver gente del chat ¿Qué es? Ya cambió Gánenle a este wey Ya, ya cambió ¿Quieres el que sigue? Gente del chat Gente del chat ¿Qué es? No le veo forma Ok, va el siguiente filtro Bola de Va el siguiente filtro Una Dos Tres Híjole amigo Ya si no Es que Espera Todo gana por el dinero Y aquí ya no cambia la imagen Dicen en el chat Que ven una mujer Mi amigo Ahí la tienes Exacto Es Mrs. Mia Wallace Está divertido ¿No? Sí Está divertido A ver Vamos con otra que preparé Para ustedes Es Mia Wallace De la película Pulp Fiction De Quentin Tarantino Estrenada en el 94 Y que es de culto Para ti y para mí Es más De hecho Chequen el stream amigo Chequen el stream Tengo que hacer esto Reverencia A Mia Wallace Bueno Vamos con la siguiente Pues van empatados Va Un punto patricio Bueno digo Sergio Siempre digo patricio Va Un punto pato Va Un punto pato Un punto tú A ver Ahí va la siguiente imagen Una Dos Tres Y la siguiente imagen es ¿Qué pasó con esa Confianza en sí mismo? Es de SimCity ¿SimCity? No ¿No? Dicen en el chat Que si es Batman No, tampoco Dice Dice Gilbert Que si es un perro Con orejas grandes No No Quieren el otro filtro ¿No? Por favor Una Dos Tres Es Chewbacca No Ahora Me llama la atención Que hace rato Hayas dicho SimCity No sé si lo veas Desde el punto de vista De película O de videojuegos Pero aquí les va Una pista Si es desde el punto de vista De videojuegos Por ahí van El audio El audio está bien ¿No? No, se fue el audio No se escuchó la pista Ah, que si decías Que era SimCity Por el lado de videojuegos Por ahí vas ¿Es todo el tweet Y la extensión de machete? No Tal vez quieran El otro filtro Es el último filtro Por cierto Así que Una Dos Tres Güey, ya está muy obvio Ah, ya sé que es ¿Qué es? Dead Space Correcto amigo Dead Space Muy bien Y vamos con el último Porque nada más Preparé cuatro Digo, también tengo trabajo Entonces vamos con el último Ya no dijeron nada Después del perro Entonces vas Dos a favor tuyo Y uno en el chat Vamos con el último Aquí te pueden empatar amigo Quiero decirte Que estoy muy orgulloso De este último Que vas a ver Creo que es el más difícil Ahí va Una Dos Tres A ver A ver en el chat Que es What is that Man Así se llama Este juego What is that Silent Hill No 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 Tal vez ¿Ya viste lo de café? Si Si ¿Qué es amigo? Bájale una rayita al filtro Y el filtro número dos Es este No dice nada en el chat Masinger Z No No, no es Masinger Z El gigante de hierro No Tal vez si haya Un poco de metal En la imagen Meta Cure Solid No Tal vez quieras el siguiente filtro amigo Si Este es el último filtro por cierto Una Dos Tres Día de la independencia Están describiendo la Casa Blanca Ay amigo Muy bien Ahí lo tienes Independence Day Ahora Si le quiero dar unos puntos extras a Pato Güey Por poner algo que no entiendo Un Dependante En Day Ahí si Mi estimado Pato Te ganó Gilbert Bueno Pues a ver gente ¿Qué les pareció? Creo que el marcador final fue 2-1-1 Es correcto 2-1-1 Ganaste amigo 2-1-1 Marcador final Ahora Lo que quiero saber es ¿Qué te pareció güey? Porque A mí se me hace súper divertido Y Mi propuesta es la siguiente Mi propuesta es de que Para todos los programas Lleves Soy que escribí muy rápido Sí Oye te decía que Yo lo que propongo Es de que tú lleves una imagen preparada Y yo llevo otra imagen preparada Entonces en todos los programas Hacemos un segmento de unos 10 minutos 15 minutos máximo Donde tú presentes tu imagen Yo presento mi imagen Y tratamos de adivinar Obviamente tú y yo La contraria Pero Con participación de la gente Del chat En el stream Pues que sean 3 No dejo Que lleven una a la producción Para que no la Conozcamos de uno De los dos Y esté más divertido El asunto Bueno Me parece bien Este Pues a reserva De que se corte el stream Digo ya terminamos Con el juego Si no tienes inconveniente Amigo Te voy a cortar Y vamos a hacer Vamos a hacer un pequeño O sea te voy a cortar El video Pero me quedo contigo En audio Vale Y Vamos a hacer Un pequeño tutorial Para que Vea todo el mundo Cómo se hace esto Del cut off ¿Te parece bien? Perfecto viejo Bueno Entonces A ver Te corto el video Ya te corté yo el video Buenísimo Y ahora bueno Lo que tienen que hacer Realmente Es algo muy sencillo Voy a abrir Una ventana de Safari Ah Me voy a meter a Google Y dentro de Google Vamos a hacer Un search De imágenes En este caso Por ejemplo No sé amigo ¿Qué quieres que convirtamos? Una imagen De Steve Jobs ¿Qué? Una Una de Wozniak Por favor Steve Wozniak Hacemos búsqueda De imágenes Y No sé ¿Cuál sea buena? Por ejemplo Esta ¿No? Wozniak Con su teléfono ¿O cuál? Una del viejo Woz Una de Cuando empezó Pues esta ¿No? La clásica De Steve Jobs Y Wozniak Vale Ok Entonces bueno Descargan la imagen En este caso Yo la voy a descargar En mi escritorio Y vamos a Abrir Photoshop Se está abriendo Photoshop Perdón por la lentitud Pero es que no tengo Una máquina con Windows ¿Qué pasó? Que no voy a usar Ningún Launcher Ah no Es que Me pasaron ¿Cómo se llama? Este Alfred Y estoy realmente Impresionado Con el poder De Alfred Se los recomiendo Mucho Alfred Que sería Esto Ese es Alfred Bueno Bueno ya está Photoshop Entonces lo que voy a hacer Es abrir la imagen Que bajamos Con Photoshop Y Ahí está ¿De acuerdo? Voy a hacer un pequeño zoom Tal vez verla Al 200% En fin Ahí está la imagen Ahora Lo único que tenemos que hacer Es Con la imagen seleccionada Irnos al menú de Filter O Filtro Y Van a escoger Los filtros Artísticos Y dentro de los filtros Autísticos Artísticos No Artísticos De hecho es el segundo filtro No sé si lo alcancen a ver ahí Pero dentro del menú de filtros Filtros Artísticos El segundo filtro Se llama Cutout Van a seleccionar Cutout E inmediatamente les abre La ventana de filtro Y como se pueden dar cuenta Photoshop Automáticamente hace esto Lo único con lo que tendrían que jugar Es con el tercer menú Este que está aquí en medio Que es la simplicidad De los edges O la simplicidad De los ejes Por ejemplo Tengo cuatro En este caso Para tener el filtro Más difícil O con el que iniciarían Lo voy a poner en 10 ¿De acuerdo? Voy a hacer Una breve captura De pantalla Ahí ya capturé Después voy a bajar La simplicidad De los ejes De 10 Me voy a pasar A No sé 8 Hago una segunda Captura de pantalla Ya está Y Pues voy a hacer Y voy a hacer Una última captura De pantalla De 8 Ejes de simplicidad Me voy a ir a 5 Hago una última captura De pantalla Y por último Wey Ahorita llegaron Como tres veces A lo obvio Y por último Hago una captura De pantalla Para que queden Del mismo tamaño Todas Hago una captura De pantalla De la imagen Original Que ahí creo que no se pudo Con Photoshop Déjenme lo intento De nuevo Si no me Selecciono Los vértices Photoshop Vamos a dejar Sin seleccionar La ventana Y Hacemos una captura De la imagen Original Bueno Me voy a salir De Photoshop Amigo Podríamos Hacer que regresara Tu video Si Si podemos Ya lo tienes Así es Y bueno Por último Ya que hicimos El ejercicio Ahora veamos La aplicación Aquí es donde Yo les digo What is that Es justamente La imagen Que acabamos De hacer Sus participantes Se vuelven Locos Tratando de ver Cual es la figura Que tienen Enfrente de ellos Ustedes van a Aumentar El filtro No saben Que es No saben Que es Vámonos Con el último Filtro Y cada vez Está más Y más Obvio Ya sea Que alguien Adivine O que ustedes Muestren Cual fue la Imagen Que seleccionaron Voila Aplausos Amigo O algo Gracias 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 Bueno Quedó claro Mi estimado Compañero De podcast Cómo se hace Esto Bueno Si no De todas maneras Ahorita vamos A dejar esto En youtube Para que quede En el blog De ladaga Punto com Y pues nada Amigo Yo me despido Recuerden También Si alguien Quiere mandar Su propia Imagen Para que La Pasemos En el programa Y adivinarla Nosotros Así es Lo pueden hacer Bueno Sabes que Que te manden A ti La imagen Que quieran Enviarte A ti Y la imagen Que me quieran Mandar a mi Para que Las pongamos Uno u otro No Bueno Pues ya tienen Nuestras cuentas De twitter Amigo Pueden seguir En twitter En Arroba Salvador Lad Arroba Ay Vincent Guión Bajo Vega Les quiero Agradecer Muchísimo A todos Los que estuvieron En el chat Jugando Con nosotros Y pues Nada Si quieren Si quieren Mandar fotos Las puedes Mandar a Podcast Arroba Ladaga Punto Com Podcast Ajá O a Salvador Bueno Este Si Ahí nada más Este Bueno Muchas muchas gracias Nos vemos El próximo sábado Y jugaremos Un poco De What is that What is that Man Bien